Bienvenidos a Tube Radio, la estación de radio dedicada a la cultura pop, transmitiendo desde México a toda Latinoamérica y los países de habla hispana. Estas son las noticias que debes conocer. George R. R. Martin declaró que no ve la serie de Game of Thrones. Esto sucedió durante una entrevista cuando le preguntan cuándo va a estar lista la siguiente novela, considerando que la serie de HBO ya superó la historia de los libros. Dentro de su respuesta comentó que él no ve la serie ya que no tiene tiempo porque está escribiendo o está viajando. Así que el hecho de que la serie vaya más adelantada no le afecta, ya que asegura que la saga de los libros y la serie van por caminos distintos. Por otra parte comentó que el retraso de sus novelas no se debe a su velocidad de escritura, sino que se toma su tiempo además de que sus libros son mucho más largos que los libros que se publican cada año, ya que estos libros tienen aproximadamente 500 páginas y los suyos superan las 1500. Además George se define como un escritor que improvisa y aclara que este tipo de escritura tiene sus repercusiones, ya que muchas veces se ha encontrado en un callejón sin salida y ha tenido que escribir todo de nuevo. Respecto a los cuatro spin-off de Game of Thrones que actualmente está haciendo HBO, puedo mencionarte que George R. R. Martin ha dicho que estos spin-off serán precuelas y que no tendrán ninguno de los personajes ya conocidos por la serie, y que estos saldrán después de que termine la octava temporada de la serie en curso. También sabemos que uno de estos spin-off está siendo desarrollado por George y Jane Goldman, quien es la guionista de Kick-Ass. En una reciente entrevista ella mencionó que un spin-off girará en torno a un evento del pasado que será reconocible para cualquiera que haya leído el libro o visto la serie. También aseguró que dentro de estas series por lo menos habrá un elemento que se vincule con la magia o las criaturas sobrenaturales, ya que estas existen en el universo creado por George R. R. Martin. También resaltó que por el momento no han escrito nada y que simplemente han puesto las ideas sobre la mesa. Sinceramente, si yo estuviera escribiendo un libro con ella, tampoco quisiera escribir nada. También recalca que nadie sabe con cuál spin-off se va a comenzar, pero que sí sabe que HBO quiere desarrollar uno de ellos lo más pronto posible. Después de años de rumores sobre una secuela cinematográfica de Jumper, puedo confirmarte que esta saga se une a la tendencia de convertir películas en series de televisión. A pesar de que estas cintas se desarrollaron con la intención de convertirse en franquicias, pero fueron descartadas por una mala taquilla o una mala recepción en la crítica. Uno de los ejemplos más recientes es el de la franquicia de Divergente, la cual no va a tener un final de película, sino que va a continuar como una serie de televisión que va a culminar la adaptación de las novelas de Veronica Roth. De esta misma forma, Jumper tendrá su serie de televisión que va a funcionar como un reboot de la película, pero a diferencia de lo que está pasando con la franquicia de Divergente, este reboot sí va a contar con el regreso de uno de sus protagonistas. Ya que Jamie Bell será responsable de desarrollar este reboot televisivo que será producido por Estudio Canal, New Regency y Lion Gates. Tengo que resaltar que anteriormente se había confirmado que el director original de la película sería a cargo de adaptar la tercera novela de Jumper, Impulse, en una serie la cual se vería exclusivamente por YouTube Red. Lamentablemente los informes no mencionan si esta sigue en pie o si fue cancelada o en el mejor de los casos, si están desarrollando estas dos propuestas por separado. Y si es así, debemos preguntarnos si están conectadas de alguna forma. Anteriormente te comenté que Kevin Bacon regresará a la franquicia de Tremors, que es otra de las sagas que se va a convertir en una serie de televisión, ya que su personaje de Valentine McKee volverá a enfrentarse a estas criaturas subterráneas. Esta serie se va a ambientar 25 años después de los sucesos de la primera película y va a mostrar el regreso de estas criaturas subterráneas, mientras el personaje de McKee trata de impedir que estos monstruos arrasen con su pueblo mientras lucha con su adicción al alcohol. Cabe resaltar que el episodio piloto de la serie va a ser dirigido por Vincenzo Natali, que ha sido responsable de dirigir películas como El Cubo y Splice, además que en sus últimos años de su carrera ha trabajado en episodios de Hemlock Group, Orphan Black, Anibal, Wynward Pines, Luke Cage, Westworld, The Strain y American Gods. Por su parte, Kevin Bacon, quien también es productor de la serie, mencionó que espera que el piloto les consiga la oportunidad de tener una temporada completa, la cual estaría formada por ocho episodios. Por cierto, la serie de Black Mirror publicó su primer teaser de su siguiente temporada, el cual incluye breves adelantos de las seis diferentes historias que van a formar su cuarta temporada. Los títulos de estos episodios son Crocodile, Arcángel, Hang the DJ, USS Callister, Metalhead y Black Museum. Se espera que estos se estrenen a finales de este año a través de Netflix. Por cierto, Jodie Foster y David Slate aparecen dentro de la lista de directores de la cuarta temporada. Aprovecho este momento para invitarte a que veas esta serie, por la simple razón de que mantiene vivo el legado de las grandes series estilo Dimensión Desconocida, nos sigue ofreciendo este tipo de antalogías del género de ciencia ficción y terror. Ya que tengo que resaltar que este género ha evolucionado para contarnos historias independientes a lo largo de una temporada y cambiar a la siguiente, muy al estilo de American Horror Story. Si te interesa engancharte con esta serie, te recomiendo que veas el capítulo de San Junipero de la tercera temporada que es uno de los mejores episodios de esta serie. Y hablando de series antológicas, esta semana también se estrenó el primer trailer de la nueva serie de Amazon, Electric Dreams, la cual contará 10 diferentes historias basadas en las novelas y cuentos de Billy K. Dick. Para aquellos que no lo sepan, este escritor norteamericano es considerado como uno de los grandes maestros de la ciencia ficción. Sin duda está la respuesta de Amazon hacia la serie de Black Mirror de Netflix. De hecho, siguen un formato muy similar con diferentes directores y actores de renombre. De hecho, Brian Cranston es productor de esta serie. Por el momento no hay una fecha de estreno, pero sabemos que estará disponible en los Estados Unidos a finales de este año. También puedo confirmarte que HBO renovó para una segunda temporada la serie de Room 104, que también es una serie de antología que también sigue un formato muy parecido al de la serie de Black Mirror, ya que esta también utiliza diferentes personajes y sus episodios son una mezcla de los géneros de la comedia, drama, horror y crimen en un mismo episodio. Así que esta serie podría ofrecernos una historia romántica y dramática con una posesión demoníaca. Pero lo más interesante de esta serie es que todos los capítulos se desarrollan dentro de la misma habitación del hotel. También te la recomiendo, sus episodios son sumamente digeribles, tan solo duran 22 minutos y son independientes, es decir, no tienen conexión entre uno y otro, así que no importa con cuál comiences. Por cierto, acabo de recordar que J.J. Amrams también está preparando una serie de terror antológico con Larry Cohen. También sabemos que esta nueva serie va a seguir la misma línea del legendario programa de televisión de Alfred Kiskoc presenta. Y al parecer estará formada por 10 episodios, cada uno de estos tendrá una duración de una hora. De hecho, Larry reveló que ya tienen dos temporadas escritas y que están listos para rodarlas. Sin duda alguna estamos frente al renacimiento de uno de los más grandes géneros de la televisión, así que vamos a estar muy al pendiente de traerte cualquier actualización sobre cualquiera de estas series. De igual forma se lanzó el tráiler de la serie de American Horror Story, el culto y está llena de payasos y terror. Todo indica que esta nueva temporada va a abordar las recientes elecciones presidenciales en los Estados Unidos. De hecho, sabemos que los 10 primeros minutos de la temporada se van a desarrollar en la noche electoral y el detonante de todo lo que suceda será la victoria de Donald Trump. De hecho, el tráiler nos permite ver las reacciones de los personajes interpretados por Sarah Paulson y Evan Peters. Mientras uno sufre, el otro celebra el suceso que va a rescatar la grandeza de América. Y a partir de esa noche sucederá algo terrible y las cosas se pondrán bastante extrañas, con la aparición de un culto de payasos asesinos. Te recuerdo que esta temporada comienza el próximo 8 de septiembre. Netflix sigue publicando más pósters de la segunda temporada de Stranger Things y esta vez le rinde tributo a la famosa película de Alien. Recordemos que la campaña promocional de esta serie ha rendido tributo a varias películas de culto de los años 80 que sirvieron de inspiración a los hermanos Duffer. Así que este nuevo póster se une a los que parodian las películas de Stand By Me, Pesadilla en Calle del Infierno y The Running Man. Pero este cartel es uno de los mejores. Me encantó cómo utilizaron la leyenda del póster en el mundo de revés, nadie le escucha tus gritos. Muy cierto, y al que lo dude, que se lo pregunte a Barb. Esta semana se reportó que James Gunn, el director de Guardianes de la Galaxia, está preparando un reboot de la serie policiaca de Starchy Hodge, la cual será producida por Sony Pictures TV Studios. Tengo que resaltar que James Gunn no solo será el productor ejecutivo de la serie, sino que también estará a cargo de escribir el guión del episodio piloto. Por el momento no se menciona si Gunn va a dirigir este episodio. Suponemos que eso va a depender de su disponibilidad. Recordemos que tiene algunos compromisos con Marvel. Y por último, quiero comentarte que el manga de Infinity T-Force también tendrá una película que se va a estrenar en febrero del 2018. Originalmente se pensaba que solo sería una serie, pero decidieron ampliar su idea para hacer las dos cosas. La serie se va a estrenar el 4 de octubre en Japón. Para aquellos que desconozcan de qué se trata este manga, nos narra la historia de una chica llamada Emmy que utiliza un lápiz que puede conceder cualquier deseo cuando se ve involucrada en el robo de un supermercado y su vida corre peligro, así que decide utilizarlo para salvar a todo el mundo. Y en respuesta a su deseo aparecen 4 héroes que cambiarán el futuro de la humanidad. Lo increíble de todo esto es que el equipo de héroes que aparece está formado por personajes importantes de los animes de Tecaman, Kashan, Gashaman y Hurricane Polymer. Realmente espero haber dicho bien estos nombres, ya que apenas me estoy introduciendo en el anime, pero puedo decirte que realmente me está gustando. No olvides ver nuestros videos recomendados que van a aparecer en cualquier momento en pantalla. Y recuerda que todos los martes habrá un video exclusivo de noticias de las series de televisión. Y recuerda que los jueves y domingos publicamos noticias que tienen que ver con el mundo de la cultura pop del cine. Si esta es tu primera vez en el canal, suscríbete a Tube Radio porque tú eres uno de nosotros, un verdadero fan de todo esto y lo único que hace falta es que nos conozcamos. Así que tú decides. Recuerda que en Tube Radio somos cultura pop. Únete a nosotros y sé un hijo de la radio, un guerrero del video. Aprovecho este momento para avisarte que la próxima semana saldré de viaje. Voy a estar visitando la ciudad de Morelia y voy a pasar algunos días en la ciudad de México. Así que cuando salgo de viaje se me imposibilita hacer estos videos, lo que significa que la próxima semana no vamos a publicar ni jueves ni domingo. Pero en cuanto regrese me voy a poner al corriente de estas noticias para compartírtelas. ¡Suscríbete!